Hola, soy José Luis Ramírez y soy administrador de sistemas. En este vídeo vengo a hablaros sobre las máquinas virtuales. Una máquina virtual se define como un software que simula un sistema de computación y que puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Por lo general cuando hablamos de máquinas virtuales nos referimos a servidores o PCs, sistemas operativos, pero también puede ser una máquina virtual, una aplicación, una virtual app, una red virtual, un disco duro virtual... Hay dos tipos de máquinas virtuales. Máquinas virtuales de procesos, que son las que emulan procesos concretos como aplicaciones, por ejemplo. Y tenemos también las máquinas virtuales de sistemas, que es la que emulan servidores, sistemas operativos, equipos completos. Cuando hablamos de máquinas virtuales en Chen Center, tenemos que saber que hay diferentes formas de crearlas. Usando el asistente de creación de máquinas virtuales, desde una instantánea, que son copias de seguridad, desde plantillas, podemos clonar una máquina virtual que ya exista o podemos importar una máquina virtual que hayamos exportado previamente. Si queréis saber más sobre máquinas virtuales y su uso en Chen Center, haced clic en este enlace. Nos vemos en el curso.